Seguimos adelante en esta edición mediodía de BTV Noticias. Es momento de entrevista. Hace poco dejó de dirigir el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, más conocido como el CUDIM. Además es un referente, bueno, investigador en neurociencia, también medicina molecular. Hoy vamos a recibir a Henry Engler aquí en Estudios. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por invitarme al canal. Empecemos por esta decisión que toma usted de dejar de dirigir un centro que básicamente se construyó casi que a su imagen y semejanza. Era como una cosa que fue creando muy desde el arranque. Estuvo muy involucrado en el comienzo y ahora decide dar un paso al costado en lo que es la dirección. ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, perdón. No hay problema. El asunto es el siguiente. Nosotros hemos pensado de que hay edad para diferentes tipos de cosas para hacer. En Uruguay parece que no. Bueno, pero a mí yo estoy convencido de que es importante dejar paso a gente más joven que tome responsabilidades. ¿Y la forma es dar un paso al costado para...? Es un paso al costado en cierto tipo de cuestiones, ¿verdad? Que tengan que ver con ejecuciones, de toma de decisiones también de la parte de desarrollo. Administrativa. De administrativa, pero también en la parte de clínica y en la parte de investigación también hay una parte importante ahí. Pero está la experiencia que cuesta mucho ganar, que cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y esa no se puede abandonar. Entonces la idea es dejar una parte de funciones para poder dedicarse a lo que uno, en donde uno puede dar 100%. Tal vez del CUDIM lo que más ha impactado en la gente, sobre todo en la gente que lo usó, es el uso del PET concretamente, que ha ido muchísima gente a hacerse estudios allí. Pero el CUDIM tiene 44 líneas de investigación en múltiples áreas. Concretamente, ¿qué es lo que están haciendo allí? Sobre todo es en temas de tumores y de Alzheimer. Sí, exactamente. Tenemos 44 líneas de investigación y hay líneas de mucho peso, digamos, como es esto de las enfermedades neurodegenerativas, donde obviamente la enfermedad de Alzheimer ocupa un papel muy importante por su enorme incidencia. Sí, y es un tema que usted ha trabajado muchísimo. Usted dijo hace poco en una entrevista en el diario El Observador una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que vale la pena en profundizar, que es que hoy en día están encontrando que hay factores ambientales que están modificando nuestro cerebro y que eso está teniendo que ver en la aparición de enfermedades como por ejemplo estas de las que estamos hablando. Concretamente, ¿qué es lo que hay en el ambiente que tiene que ver? Bueno, hay una parte de enfermedades que se sabe ya que todo lo que es combustión, lo que es de gases, inclusive de maderas, toda la combustión genera partículas de pequeñísimo tamaño que tienen una mala propiedad, digamos, que es que fácilmente penetran por nuestros nervios y pueden alcanzar el organismo. Entonces, por ejemplo, se respiran y eso es una de las causas del asma. Se sabe que el asma está vinculado a eso, pero también los cánceres hay vinculación con ellos. Lo que se pensaba desde hace tiempo y no se podían encontrar pruebas muy evidentes era que nos penetra también a través del nervio que tenemos en la nariz, llegan al cerebro esas partículas que pueden desatar procesos importantes de reacción del cerebro y que se empiezan a vincular con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Por otro lado, se plantea de que la enfermedad de Parkinson podía también tener un efecto de las partículas entrando a través del sistema digestivo y emigrando a contracorriente por nuestros nervios hasta el cerebro. ¿Y hay alguna respuesta ensayada, parte también de sus investigaciones, respecto a qué cambios se pueden hacer de los estilos de vida para tratar de preservar eso o de detener eso? Porque tal vez con el cáncer pasa mucho y hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo tiene cáncer. O que hay mucha gente cercana que tiene cáncer. Evidentemente, antes la gente se moría de otras cosas previas, pero bueno, hay como una sensación de que es un problema que, por lo menos que es creciente. Sí, es un problema que yo lo, a la luz de los últimos estudios que se han hecho, nosotros teníamos esta sospecha. Y ocurría de que cuando yo vi las primeras imágenes del amiloide, que es la sustancia que se ha vinculado a la enfermedad de Alzheimer, desde que Alzheimer lo vio haciendo autopsia en una paciente, que la distribución de la sustancia que veíamos con esta sustancia PIB que se desarrolló en Uppsala, que yo la presenté en Estocolmo en el año 2002, había muchísima cantidad en el lóbulo frontal. Y no es en la parte frontal donde la enfermedad se produce, sino que se producen partes posteriores del cerebro. Para bajarle a la tierra a la gente que de repente no está familiarizada, ¿qué significa eso? Bueno, significa que esa sustancia, si originaba la enfermedad de Alzheimer, debía estar ubicada en las partes de atrás del cerebro, que son las que sufren en la enfermedad de Alzheimer. Claro. Entonces, las últimas investigaciones que se han hecho, fundamentalmente en la Ciudad de México, pero también en Toronto, en Canadá, México asociado con Estados Unidos, en el año 2000, en la Ciudad de México encontraron que los perros, cuando llegaban a determinada edad, se comportaban de manera rara y dejaban de reconocer a los dueños. Esto motivó de que les hicieran la autopsia a los perros para ver qué pasaba y encontraron que tenían el cerebro de Alzheimer. Increíble. Bueno, después lo hicieron en autopsias en la misma Ciudad de México, pero esto más reciente, con 203 personas que habían fallecido por otras causas, menores de 40 años, y el 99% tenía cerebro de Alzheimer antes de los 40 años. ¡Guau! Y en Uruguay, ¿cómo estamos en cuanto a cifras? ¿Está bien diagnosticado? ¿Hay un subdiagnóstico de este tipo de problemas? ¿Qué tipo de señales uno puede detectar como de alerta? Sí, bueno, hay un problema que es que no está fácil, digamos, la exactitud en el diagnóstico de la enfermedad. La parte clínica bien realizada con estudios neuropsicológicos, se llaman, da un alto porcentaje de aciertos de qué es la enfermedad de Alzheimer. Lo que nosotros hemos visto de que la enfermedad de Alzheimer, como la describió Alzheimer, tiene el componente de esta sustancia y de otra sustancia más, que son dos formas de sustancia que no deberían estar en el cerebro. Por lo tanto, si estas sustancias no están en el cerebro, la sospecha de Alzheimer es muy importante. Y eso se podría detectar de antemano. Sí, nosotros lo podemos hacer en el CUDIN. Y hoy, ¿ustedes vienen peleando desde hace tiempo, o pidiendo desde hace tiempo, que, por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos le financie este tipo de estudios, por ejemplo? Sí, nosotros hemos hecho ya el planteo, lo hemos planteado con neurólogos. ¿Y qué pasa? Y bueno, estamos esperando que se tome una resolución todavía. Va más lento. Hace mucho tiempo. Va más lento de lo que usted quisiera. Ah, sí, mucho más lento, sí. Sí, sí. Porque, además, viste, esto entraña un problema económico. Porque si tú no tenés estas sustancias en el cerebro, dejá de hablar de Alzheimer. No es la enfermedad de Alzheimer, es otra enfermedad. Otra cosa. Pueden ser vasculares, puede ser otro tipo de agresión sobre el cerebro, que de repente es un virus, una bacteria. Acá hay que tener mucho cuidado. Y no metés las medicinas caras. Y si se detecta a tiempo, tiene muchas más posibilidades la persona, ¿no? Bueno, las sustancias que existen hoy, viste, que se han usado en personas ya con el Alzheimer muy concreto, declarado. Hay un paso que se llama déficit cognitivo leve, que tú tenés levemente problemas de memoria. Nosotros hicimos estudios en Uppsala, en un grupo de pacientes con este diagnóstico, y la mitad de ellos tenían esta sustancia amiloide, y la otra mitad no la tenían. Claro. Los que tenían la sustancia, eso, dos años después, ya tenían síntomas de la enfermedad de Alzheimer, mientras que los otros no la tenían. Claro. Este tipo de separación es importante porque vos decís, ¿empezamos a tratar o no empezamos a tratar? Claro. Es determinante. Es determinante, sí. En definitiva, los seres humanos en las sociedades que estamos viviendo hoy, de la manera que estamos viviendo hoy, ¿estamos siendo más proclives a enfermarnos? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. A mí me parece que tenemos que hablar de una alerta. Una alerta de que las cosas están mal. Y lo que estamos produciendo, viene enorme cantidad, viene de los vehículos. La cantidad de vehículos en el mundo aumenta de una manera... Acá en Montevideo, nomás se ha visto clarísimo. Entonces, eso está empezando a plantear, bueno, ¿y cómo hacemos para que esa contaminación no llegue a los pulmones? Porque además han visto, en estudios muy importantes ahí en Canadá, de que hay una relación con las vías más traficadas. La gente que vía en las vías más traficadas... ¿Tiene más posibilidad de enfermedarse? Más posibilidad de enfermar con Alzheimer, ¿viste? ¡Guau! Eso es impresionante el trabajo que han hecho. Eso es impresionante porque determina también un poco del desarrollo urbano y las posibilidades que tengan algunas otras personas de vivir en entornos saludables o no. Claro. Está también, ¿viste? Lo que se produce en el rozamiento de las cubiertas contra el cemento. No es solamente lo que los gases consumen. Todo eso nosotros respiramos, ¿viste? Y nos estamos respirando una cantidad de veneno que es como si todos nos pudieran... Hemos empezado todos a fumar. Esa es la idea en los lugares con esas concentraciones. Lo que plantean los investigadores de Canadá es que es como que estamos fumando todos, ¿viste? Y 14%, antes se pensaba que el cigarro podía tener un efecto protector sobre la enfermedad. Ahora han aparecido resultados que indican que 14% de los que fuman desarrollan esa enfermedad y que el 14% serían casos relacionados con el tabaco. Para finalizar, Engler, ¿qué es lo que de estas líneas de investigación, qué es lo que se proponen concretamente respecto al Alzheimer para aportar desde Uruguay? Bueno, nosotros la meta nuestra, lo que estamos persiguiendo es detener la enfermedad. Ni nos estamos planteando la cura de la enfermedad de Alzheimer, que ya es un paso mucho más lejos. Estamos diciendo, podemos cuando empieza, cuando inicia la enfermedad, detenerla. Y eso pensamos que habrían posibilidades de hacerlo. Bien. Y que tenemos que concentrarnos en eso para conseguir detener la enfermedad. Ojalá tengan éxito. Muchas gracias por estos minutos. Por favor. Gracias.